Cuida bien al niño, cuida bien tu mente, dale un sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Yo y que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale un áurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol.